¡Adiós! ¡Adiós! Esa creca tan potente como la lluvia por hoy La noche que te convierte en tu espada pero soy de estrella Pero nunca te vuelvo, me sentadiza en mis penas Yo nunca tiro de rosa por su color de camela La miro porque ya tiene la sangre de los que subo allá Porque los ojos florecen las manos cerca de la siembra Si el canto no se levanta como lo vea del fuego Si no liberan las penas de la fiesta de la tierra De la canción que subo y de la voz de gancho querés ¡Adiós! 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 ¡Muchísimas gracias!